Música Hace aproximadamente una hora hubo unos cuatro sujetos que intentaron un robo en el interior de un local de unos señores de aquí de la ciudad de Guayaquil en el circuito Fortín. La inmediata intervención de la Policía Nacional logró la ubicación del vehículo, teníamos las características, la comunicación que tenemos en distrito permitió la ubicación y es así que en la casuarina, a la altura de la pileta, ya ingresando a Montesinaí, se logra visualizar este vehículo y con la intervención policial aprenderles a los cuatro ciudadanos. En poderes de los cuatro ciudadanos se encontró un arma de fuego calibre 22 con la cual amedrantaron a la víctima, el dinero que fue objeto del robo, que son aproximadamente 350 dólares, el revólver estuvieron con seis proyectiles sin percutir, tenemos el teléfono Samsung también que fue parte del robo y lo importante es que ya se les logró detenerles y ponerles la orden de la autoridad por el procedimiento respectivo. Estamos ahora ya con CIPROVAG en territorio para que vaya vinculando con otros eventos del mismo tipo para que esta gente que ha sido detenida y en base a las denuncias presentadas en días anteriores, la autoridad competente pueda proceder. Ministerio del Interior